El proyecto Alas de Esperanza comenzó en el Policlínico 13 de marzo, pero ahora sale de sus predios permitiendo mayor socialización de niños con autismo, síndrome Down, afecciones del aparato psicomotor, entre otras patologías. Inicialmente se involucraban solo especialistas de rehabilitación, pero poco a poco se fueron insertando educadores de centros escolares y círculos infantiles, actores de diferentes grupos teatrales, miembros de la asociación culinaria y defectólogos de otros centros asistenciales y educativos. Desde el teatro y con la acción de payasos terapéuticos se les lleva a un mundo de fantasías que potencia la rehabilitación neurológica de estos niños, permitiendo mayor aceptación cognitiva. Todos los niños con discapacidad uno nos trata de proteger más y es que estos niños necesitan un cariño y creo que este proyecto les da esa alegría que necesitan ellos, porque les da la parte espiritual, el apoyo emocional. Se sienten como insertados en la sociedad, es como que son especiales tanto para nosotros como para todo el que nos rodea. Entonces le doy gracias a Dios por eso, porque nos ha dado la posibilidad de darle a otros esta experiencia. Ellos se sienten, cuando ven otros niños, por lo menos la mía, cuando ven otros niños se sienten muy motivadas. El proyecto incluye además artesanía y manualidades con papier maché, acciones que desarrollan habilidades, fomentan el trabajo imaginativo y en equipo y producen relajación de la tensión nerviosa. De ahí que el proyecto sea un espacio de referencia que desde la acción conjunta e inclusiva permite se eleven las salas de la esperanza. En Gran Macatiusca León, sistema informativo de la televisión cubana.